El hombre nace de una mujer Te alimenta de una mujer Te enamora de una mujer Porque la maltratamos Ay mujeres Debemos de pedirles perdón Por el daño que les causamos Día a día Por las mujeres Porque las maltratamos Si debemos de saber que por ellas De este mundo llegamos A las mujeres Porque las maltratamos Y debemos de saber que por ellas De este mundo llegamos Digo la verdad Y la digo con prisa Porque yo reconozco que los hombres También somos machitas Si debemos amar y creer En ese ser llamada mujer La que te espera en casa Te pregunto a qué pasa Porque el amor de una mujer Es sincero y bonito Cuídalo No lo damos Entrégale tu amor Todo el tiempo de la vida Haz que se sienta querida Por el tiempo de la vida Mamá me dijo Que papá no abandonó Yo tenía cinco años Y mi hermana tenía dos Y me enseñó Los valores de la vida Que la mujer se cuida Amarla y valorarla Entrégale tu amor Y dale detalles Dile que la amas Y nunca le falles Dégale flores Pa' que se enamore En vez de golpearle Entrégale tu amor Amor y ternura Es lo que ella necesita En vez de golpearle Sácale una sonrisa Dile que la amas Y que se ve bonita Porque no hay ser Más hermoso Quiere la No la maltrate Dile que bonita Que se ve muy elegante Quiere la No la maltrate Dile que bonita Que se ve muy elegante Un saludo Juan Guerrero En Valencia Siempre apreciado Don Chin Arroyo Dímelo, Lovani Arroyo Químelo, el que produce Otra vez Los dos arroyo Que vive el amor Que vive el amor Que vive el amor Uuuuh 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 Gracias.